Cuando le haces, cuando le hablas a un gatito No, así no le haces Tienda, que hay en la tienda, que hay en la tienda Antes de que caduque todo Clásicos No Que compro, que compro Bro, en serio, está la de Bro, cringe Soldado calavera Wait, soldado calavera god, ¿no? Sí ¿Lo compro? Es exclusiva, soldado calavera Demogorgon, güey Demogorgon también era exclusiva Güey, pusieron un chingo de skins que eran exclusivas Hola, güey, sí Está lo de Invencible en la tienda Está Invencible, sí, sí, lo acabo de ver Qué pedo Es como niño chiquito, todo pendejo Qué mierda, no, era roll Era roll, era para hacer ir a chat Calavera, rata, diamante Rata, diamante Rata, diamante Rata, diamante ¿Cómo es eso, güey? Por cierto, antes de que se me olvide ¿Qué mierda fue eso del llanto, huesos? Ah, güey, no, güey Exacto, exacto, exacto Quería formar clip ¿A poco sí? ¿Le copias al papo Lil? Sí, 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 era un clip formado Quería irme a la fácil ¿A poco sí? Ajá Ajá, no es como que realmente sí llorará Jueguense una partidita de dos No mames, güey Estoy ando jugando al rango 4 Let's go, ya tengo el de Invencible Let's fucking go ¿Pero cuál tienes? ¿Al bigotón o al Invencil? Compré a todos Compré todo el kit Regálamelo, ¿no? Here we go again ¿Quieres que te regale a alguien, huesos? Regálame Creo que si me regalas el lote Te salen 1300 pavos Porque ya tengo una skin Mmm, ¿a poco? Sí, no, te lo juro, te lo juro No, yo sí quiero, yo sí quiero Al marcha armadas El traje, güey Si no, pues el que gustes El ovni o la otam Dios, ¿cómo saltaron de hambriados, güey? Era solo una prueba No mames, tienes 850 Ya ni te alcanzo pa' nada, puto pobre Solo los puse a prueba, güey Dios, saltaron Ya no presioné skins Y ya ni te alcanzo pa' nada Saltaron bien, cabrón Saltaron, mierda Relacionando a tus niños Como con la wishlist No, regálame las haches Las haches de Eminem a mí Jesus, Rodney, Dios A ver Sí, es que no me di mal Espera, es que la de Con el soldado de calavera También está god Bueno, a ver A ver, ¿cuál queréis? Entonces, ¿quieres las armas de Eminem? Yo quiero las haches de Eminem A mí el lote Guardianes de la Tierra Ah, no mames Pero no me alcanza el dinero, cabrón Hijo de tu puta, madre Oye, ¿cómo es regalo? Habilita la AF2 ¿Qué es eso? Ay, no me troleaste No, no, no Esa no, esa no, pendejo Las hachas Ah, mira Regalar amigos Habilita la AF2 Habilita la AF2 ¿Qué es eso? Habilita la AF2 Autentificación en dos pasos Ah, no mames Ya valió Ah, como siempre Huitando en la chamba What the fuck? Dios No, ya estoy bien feliz Con la skin del invencible, cabrón Si me hypea Démosle la partida Antes de que cierre el server Jueguen ustedes Juegan en el rango 4 No, mames Te invito Invita, invita, invita Una de duos Mientras Oh, qué god Y mirad, mirad, mirad Güey, pero no me sales Hijo de perra Me eliminaste No, mirad, mirad No, me eliminaste, cabrón No te eliminé Me eliminaste, güey No me sales a la verga Está todo buggeado El pinche Ford A ver, no te salgo yo Si me sales Si me sales Dale click a mi nombre Y pícale a unirse Le di a buscar partida En solicitud para unirse Ya, ya le di Ándale, así sí, güey A la verga ¿Por qué estás respirando así, güey? Anda jugando Es el rango 2, güey Si tú te pones ese Yo me tengo que poner este ¿Cuál? Sí Me vas a vergaar Dios, qué puto cringe, güey No mames, cabrón Así pasa en la serie, güey Dios Ya Dale la red Dale la red Ya, eso me pusiste la piel de gallina, güey ¿Y what? Me dio frío, cabrón Me llegó un frío Así No mames Pues ya no ¿Sigo? 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 Está bien, Rodney Acaba en chinga para unirte Que en media hora dicen que vale verga todo No, pero vamos a ver el evento, ¿no? O sea, pero es el mismo de la mañana Sí Ah, pero yo no lo vi ¿Vale la pena verlo o no? Pues por eso sale mi name cantando Mamas Pagueri Ah, va, pues lo vemos, lo vemos Va, 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 va Igual la partida dura, ¿qué? Veinte minutos Ah, ya, menos Yo creo que nos da tiempo una a nosotros Y luego una con Rodney Y ya Y que nos saque del server Va Se nos buggea la verga, güey No ¿Dónde estás? Me sacó No A ti te metió ¿Sí? ¿A ti te metió? ¿Qué? Wait, salte, salte, salte en chinga ¿Pero dónde estás? O sea, estoy en el menú principal Me sacó por completo Dale, dale, dale No, güey Estás troll, cabrón, güey Dale, dale, dale El evento regresará a las 10 Y una Del siguiente día Esta isla está sin conexión No, mames No, ya es full esperar el evento, güey No, ¿en serio? Sí, te lo juro Nah, ya desactivaron Nah Pero querías ver Mr. Beast, güey Nah, shut the fuck up, man Ah, pero para comprar objetos en la tienda Ahí sí, ¿no? Ahí sí jala Pues sí, güey Puta empresa ¡Mierda! ¡Mierda de empresa! Y así les compraste Fuck Bueno, pues Esperar el evento, ¿no? Que se cuece Jesus, sí Está bien Misma ropa Cabrón Siempre son la misma ropa Mira, güey Mira, mira A ver Mira, mira A ver, güey Estoy esperando Güey Mira, mira, mira Mira, mira, mira Güey, el Fortnite de Lego se ve bien bonito, güey Sí, güey Mira, mira, mira ¿De quién? Se ve precioso Sí lo voy a jugar Dale, ready, dale, ready Mira, eso, mira, eso ¿El Fortnite de qué dijiste? No se puede, güey No nos va a meter a Isla ¿Qué es Egos? Mira, otra vez Temporalmente sin conexión Ah, de Lego No lo había visto Ah Va a ser como O sea, modo de aventura Ok ¿Le puedes dar ready huesos? Cabrón No mete a la puta partida Cabrón Pero faltan 33 minutos Tranqui Güey ¿Qué dice? Siempre dice Que media hora antes Ya no puede entrar nadie No ¿Cómo chingas, cabrón? Inténtale, cabrón Inténtale Haz un puto intento, güey Güey, güey Hijo de tu puta madre, güey Te voy a dar el pinche líder Ahí está Lo voy a dar yo a ready Sí Mira lo que te sale Mira lo que te sale, mierdón ¿Ya viste? No Estoy diciendo, güey No ¿Qué? ¿Vas a llorar? No ¿Vas a llorar por Fortnite, güey? No mames Qué pendejo No seas impaciente, güey O sea, vamos a esperar aquí 30 minutos Te tienes que meter al modo de juego Big Bang Te tienes que meter al modo de juego Big Bang A ver, dale tú Dale tú, besos Dame el líder Pícale a mi nombre y ponle en convertir O sea, pícale a mi personaje Ya, ya No, pero no sale nada Todavía Modo de juego Big Bang, güey Solo queda el evento Big Bang, dicen A ver No me sale, güey Busca, busca, güey No me sale, güey Chat, en la mañana ¿Cómo le hicimos para que saliera el mapa ese? Que se actualizara ¿Cómo lloras, güey? Forzándola así bien, cabrón Dices El Big Bang comenzará y si le das L2 ahí ¿De qué hablas, güey? Estoy en PC Pues es una noticia que es arriba de izquierda, cabrón Oh, a ver Nada, güey Todavía no se carga el modo En cinco minutos sale el modo Big Bang En cinco Ajá Ok, chat Adiós Nebs ¿No has esperado, güey? Gracias Está bien, está bien Porque igual ahora llega la comida De Epic Week Está bien No era la parte por Epic No, se desactivan todos los modos y solo queda uno Mom Spaghetti Gally Spa, gracias No, güey, qué poser Si de verdad lo hubieras querido ver el evento Lo hubieras visto en la mañana No, cringe Ah, no, sí es cierto Ah, no, sí es cierto Estabas perdiendo tu vuelo por pinche Viva Aerobus Ja, ja, qué pendejo ¿Qué? Qué desagradable, ¿no, güey? Güey, Viva Aerobus es mierda, güey Es mierda absoluta ¿Qué? No, viste que también en Twitter andaban poniendo que un O sea, los pasajeros de un vuelo en San Luis Estaban, llevaban 12 horas encerrados en el avión No mames ¿Real? Sin comida, ni agua y había un bebé así todo moribundo No mames Sí, 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 es en serio O sea, no estoy mamando Dios Qué heavy No sé, güey, ni me alcanza para el vuelo Mierda Jesus, qué horrible Hijo, ya vuelve a las reacciones ¡Cállate! ¡Cállate! Pues ya, güey, reacciona al evento, pero... De YouTube Mira en donde abajo dice de Epic Y ahí aparece ¿Qué? Por Epic, no, no aparece nada Ok Ahorita se actualiza solo Mi hoyo se está expandiendo Mierda, mira la cámara, ya casi termino Eres un puto degenerado Eres un puto enfermo ¿Y Rodney? Rodney anda jugando FIFA, le valió verga Y Rodney Oye, hay que hacer un evento, güey, pero de ahí te va De Roblox Ajá Y de que... A esto nadie se le ha ocurrido, güey Un evento en Roblox, güey Ajá En donde nos metemos a un juego en el que puedes hacer tu equipo de fútbol Y cada streamer con su chat Hace un equipo Y luego lo llamamos de que la campeones liga La liga de campeones, güey ¿Pero de qué juego? ¿De qué juego? De uno de fútbol de Roblox Ok Y luego lo llamamos la liga de campeones Y una vez... Fox, gracias Al día hacemos de que torneos y así Bro, estaría God, eh No mames, será irónico, güey No, estaría God, güey Este güey Neta, créale, créale equipo Arma tu equipo, ármalo Va, no se va a lo insano Va, va Ahí, espérame, espérame que yo me haga el miedo, güey Espérame A ver, a ver A ver, ya, nómbralo, güey The Pit, FFA Güey, ¿ese de The Pit es el de Lego? No, el de The Pit es un modo de creativo La Teano SFC Lo llamaríamos Grooms Maxing A ver Grooms Maxing Team Pick Pick del contenido ¿Asíste? No, no, no W, Dani W, gracias por esos 12 meses Thank you, baby Asustador SFC Ah, Simón Oye, huesos Tú ya tienes subs que lleven ya de que un año O de que 20 meses o así Sí, güey La gente que luego llega y tiene ya los dos años Su puta madre A la ver ¿Cuál es el que más tiempo tiene en tu canal? Dos años y medio, más o menos Jesus Ya para los tres Holy shit Yo creo que tengo una persona con 40 meses Yo no entiendo cómo me aguantan tanto Igual, tengo un cabrón que tiene ya como 40 meses suscrito No entiendo cómo A ver Imagínate O sea, tres años ya Tu vida ha cambiado completamente Pero Chas, no sale el pinche modo de juego Güey, ¿nos está conectando a qué? No, a nada No me estaba ¿Estás esperando el evento? Sí, lo voy a ver otra vez 27 minutos O sea, te dejan entrar como en un mundito Ajá, o sea, en el mapa ya del evento Y además ahí te esperas un ratillo Pero hay armas, ¿ya sí o no? No, cabrón Güey, oh, qué puto desesperado eres, güey Dios, si ni estás viendo mi stream, bro Estoy girando así de que de izquierda a derecha Todo el rato así En estos personajes, güey Bajando y subiendo A ver, a ver, a ver Solo para ver cómo algo cambia Qué verga ha sido, güey Pone el iceberg por mientras Que no, cabrón Qué verga está haciendo, güey No, bro Chingados, estás Ah, ya, 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 ya Eso, eso, ya, ¿es ready? A ver, dale, a ver Ah, no, no es cierto Te engañé Ah, Dios El Big Bang comenzará pronto Me acaba de salir una notificación Sí, sí, sí Ahorita empieza, ahorita empieza Mira, si a ti en los modos de juego de abajo Ya ves que sale como pinche Interfaz de Netflix Sale un chingo de pantallas Sí, sí, sí Y ya solo se ve uno O sea, solo una pantalla Es porque ya está el evento No, mames Pero, ¿pa' cuándo? No, pues en 26 minutos, güey Ay, no, mames Es en Puebla Para la salga el volcán, chat Que cante el Maluma Esto es un party debajo de las cenizas Mañana voy a ir a Ciudad de México A tomar el puto vuelo De Viva Aerobus Que me lo cambiaron Ajá Imagínate que me vuelvan a salir Con la misma mamada De que se canceló el vuelo, güey Güey, son capaces Sí, es Viva Aerobus Me toque comprar un vuelo ahí mismo Pero con Aeroméxico ¿Y cuánto te sale? Puta madre No sé cuánto saldría, bro Yo creo que Pues Sofi y yo Probablemente 5 mil pesos O 6 mil A la verga Aunque bueno, es solo Ida Mi vista menos, ¿no? Qué huevota Ya, qué puta hueva La verdad Dile alate que lo voy a esperar Afuera del aeropuerto Con un revólver Ya escuchaste, güey ¿What the fuck? Tú por andar diciendo Dónde vas a ir, güey No deberías hablar sin saber Yo voy armado ¿Con qué, güey? Con este vergón Oye, te has visto Desagradable Desagradable, güey Oye, te has visto La segunda temporada Invencible No, no salveme la primera Nah Ponte a verla ya, bro ¿What? Ponte a verla en Steam Si te vale tanta puta, verga A ver Shut up A ver No, es que hay niveles, güey Hay niveles de que te valga, verga Y hay niveles de que te valga, verga Peche el rango 4, amigos Vente al Ford Hay que ver el evento Vente al Fortnite, Ronnie ¿Quieren ver mis recompensas de Food Champs? Sí A ver, bueno, comparte Voy ¿Quedo en hiatus o qué? ¿De qué cosa? No, vamos a estar viendo Parasite con Epic Tú, tú, tú Tú, güey No, no sale No, la El anime Muchas gracias, Latiana Ah, ya El niño Cámbiate de región Y le sale Y dame vida Dicen que si cambiamos de región Ya sale Nah, están troll, güey ¿Por qué le crees a estos pinches changos? ¿What? Karen, Benquín Güey, qué loco ¿Cómo lo hiciste para que saliera en Ford? Después del evento ¿Van a dejar jugar? En la mañana sí dejaron jugar Porque lo Cierran servidores En la madrugada Cuando es la actualización Y ya para las 5 o 6 De la mañana Ya está O sea, probablemente Podamos ver el evento Jugar un ratito De que una hora Dos horas Y luego ya vuelven a cerrar a la una Ahí sale otra vez el Big Bang Y ya muere Simón Ok Si no les sale el modo Sálganse de su grupo Y únanse otra vez O perderán la partida ¿A poco sí, güey? A ver Puta madre No me salió Y me fui de... Ah, sí, sí Ok Únete a mí Manda a Soli Sí, ya sale Big Bang Sí Rodney, métete, métete Ay, qué te pendejo, puto ¿Qué puta mierda? No, ¿qué te pasa? Me agarraste de malas, perdón Dios Es este Es el Big Bang Sí, ¿verdad? Y Fedu, gracias Ok, ¿viene Rodney o le damos? Ay, mi marido Fedu ¿Sí viene Rodney? Pero No No, mam Al final no voy, perdón Bueno, en lo que abre Metámonos en lo que abre sobres Y ahora nos volvemos a salir Y ya No, no Si te sales, te saca del juego, güey No mames Es el pedo, sí No, pues si te... Al final no voy, hermano Perdón ¿Te valió ver ganar? No, güey Al mero momento, güey Al final no voy Nah Contábamos con tus mil pesos para el antro, güey No mames Ya no podemos entrar Sí, ya valió verga Se chingo la noche, güey Pregunten por el cadenero Don Luis Él me conoce Él nos pesta mil pesos No, él los va a dejar pasar Y si no Le decimos que late desde Puebla, güey Que está bien pinche loco Y que se verían los trabajadores Les digo que yo voy a la Nahuac Buah, Dios Optimiza tu experiencia Ahí está Iniciar Les voy a transmitir Mis recompensas de rango 5 Oh, qué hermosa skin tengo, bro ¡Dios! Chat, quiero hacer cosplay de este cabrón De Omni Man A ver, el físico ya lo tengo Güey, ¿sabes de quién debe hacer el cosplay, güey? De Peter Griffin, mamado ¿Qué? Pues sí, estás en el paso, güey Métanse a mi transmisión Hola, Buya God Hola, Pepe Boy Gracias, hermosos Digo, a Lele 2 A ver, os voy a enseñar lo que le sale a Rodney Peche el rango 4 Ay, espérate, no veo, güey Ya, a ver, abre Ya estamos viendo, ya estamos viendo el stream Peche el rango 4, pero tenemos rango 5 Ya, dale, está bien A ver, abren chinga No sé cómo funciona ese pedo Omni Man tiene canas Yo también tengo canas Ah, ¿por eso te pintas el pelo? No, hermano Los 3 84 Está bien, hermano No te van a seguir todos 84 84 No, hermano, tranquilo No es posible que ocurra 3 veces Dos mujeres y dos N Peor nada, güey Digo, mejor nada ¿Qué? Qué saldota, güey Güey, esto no es verdad, ¿no? Guau, qué God Güey, todos 84 Se te mamaron La culiada que me acaban de pegar Nada, pero cuando pasa eso Luego en los sobres sale algo God Neta Créeme, güey ¿Todo eso? Todo eso ¿Todo eso? Güey, la culiada que me acaban de pegar No tiene sentido, güey Mira, dos de más 85, güey Y tradeables Mira, te va a salir Messi Te va a salir Messi 7 millones de monedas Ábrele el primero, el primero, el primero A ver, te sale Te va a salir René El primero al último El primero al último Empapé, empapé Debré Ah, no, de elite 84 Yeah Ah, no, 86 GG, papá GG, papá La cogida del 84 Damn Qué divertido ver este empleyero Rodney No mames Alemán Defensa Del Madrid Ah, mira, Rudiger God God ¿Ese sí lo puedes vender? ¿Ese sí lo puedes vender? ¿Cómo que mierdiger? What? ¿Mierdiger? Pregunten que si no estabas jugando con Mau Sí o no Pero Hagan de cuenta que Mau Estás haciendo 12 horas Y una hora es con un streamer Ya pasó mi hora Ya Ah Ahora sí Se vienen los dos potentes, güey Oh No mames, Pedri ¿Y ese quién es? 84 No mames Dios Mira, te va a salir una amarilla Messi 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 ¿Messi es alemán? Mira, es doble Es doble Es doble Es doble Tranqui 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 Son Mira, God Ah Bueno, ya, ¿no? Sí, gracias No Gracias, güey Ay, qué bonito se siente el Fortnite, hermano Sí, güey ¿Dónde estás? Güey, ¿qué haces allá, güey? El evento es acá Vamos al meteorito Güey, el evento es acá Dale L2, güey L2 y te pone ahí la puta ¿A dónde tienes que ver? No, pues estoy viendo, ya sé Yo te estoy viendo a ti Pues ya, güey, es aquí Mira, ¿dónde están esos güeyes? Ah, pero tenemos 20 putos minutos, güey, ¿no? Tómate un puto descanso No mames, a disfrutar ¡Cabrón! Tú eres el que estaba chingue, chingue Ya métete, ya métete Take a fucking break, man Te voy a romper tu puta madre, cabrón What? Digo, no, digo, te estructura, te estructura Oye, pero sin llorar ahora, ¿eh, güey? Oh Es que, güey, no llores Ay, güey, era puro momo Nada más que se lo tomó en una personal Ajá Hijos de perra, güey ¿Y luego? ¿Sigo? No, güey, no le saben al humor ácido Ajá ¿Dónde, güey, estás? Ahí te voy No, güey Neofitos de la comedia Tú eres el que lloró con Fortnite Ay, puta madre Invita al mao Que venga, si quiere El rollo está en que No sé si se va a poder unir a nosotros Porque si nosotros nos salimos del server Ya nos sacan Nos sacan para siempre Pero, loco, o sea, lo que puede hacer es Meterse a ver el evento y pues Ah, pues sí, o sea, todos estarán en llamada ya Exacto, sí Todos tenemos lo mismo Ah, este cabrón Este hijo de su puta madre No, trata de meterte porque igual Dicen que hay cola para solo entrar al juego No mames Inviten a Fernan, va Ya, te follaron feo, eh Nadota Pero eso es lo hermoso, hermano Eso es lo hermoso Luego verás como le vas a meter más dinero ¿Qué? Meterle dinero cuando eres bueno Cuando eres bueno ya no ocupas meterle, güey ¿A poco? Sí Ya no ocupas meterle Cuando eres bueno ya no ocupas meterle, hermano El frat, todos los sobres que tiene guardados Nah, Rodney son de esos compas que tiene una riatísima ¿Bro? Bro, discúlpame Discúlpame, güey ¿Perdón? ¿Qué le pasa? Nah, güey Te pido putas perdón, bro Pero nunca lo he utilizado No, espérate Yo ya se compro, pero nunca lo he usado ¿Dónde estás, güey? Güey ¿Late? Espérate, nunca aprendí a editar, espérate ¿Dónde estás? Ah, ya te vi Tú, but, lloras con Residente Miren, si a mí me van a chingar con que lloré con Fortnite Látex Látex Nadie le va a quitar que lloró con puto Residente Nah, yo estaba borracho Tú estabas en todos tus sextos sentidos Yo estaba drogado, yo estaba drogado Te chingó, te chingó Yo estaba drogado, güey, todos los días Huesos te chingó, güey Te follé, bro Te follé, güey Te follé, güey Estaba drogado, güey, estaba drogado Huesos te chingó, güey ¿Sabes qué me metí, güey? ¿Sabes qué me metí? ¿Qué? Mi droga favorita, ¿sabes cuál es? No Por eso te chingó, ya Fortnite Fortnite, mi droga Dios Turu, turu, turu Ya, güey, FF Silencio, incómodo No voy a aceptar papeadas de este cabrón Dios Ríndete, güey El Sergio Pro ya aceptó su papeada Sí, sí Ya la aceptó, güey Se le da pena que los tire a todos a la verga, güey Pero no, les voy a tirar paro y voy a poner Estructura ¡Tiraron a ese pendejo! ¿Dónde estás, güey? Ahí estoy Siguen haciéndolo más y más alto Más y más alto Está bien ¿Ves cómo eres desesperado, cabrón? ¿Y qué, cabrón? Te voy a tirar a la verga, güey Dios ¿Y qué te putas importa si soy puto desesperado? Dios ¡Mierda, mierda! No afecta a mí, güey, date Ey, no peleen, no peleen Me desconecto Ey, salganse y nos metemos juntos Que nos salemos y nos mandan a la verga 10 minutos exagerados de cagada Nos va a mandar a la verga Bueno, dale, salgámonos, salgámonos, salgámonos Güey Pero ya estás, Rodney Eh, ya casi Hijo de su puto ¡No mames! Ya me salí, hijo de tu puta madre A ver Ok No mames ¡No mames! Perra de Uriel, gracias Ok, manda a Soli para unirte, Rodney Se acaba de suscribir un güey que se llama Perra de Uriel en tu canal Sí Ya no está Uriel, güey Pues sí Algo es algo, güey Rodney, manda a Soli Güey, tú Tú, 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 tú Nunca conseguí el skin del negro de TikTok que no habla Ah, el Kaby Lame Ajá El... Sí, eso, el negro chistoso ¿What? Mi hermano se hizo famoso y no dijo ni una palabra Es que si te pones a pensarlo Pues la única forma de que se te suscriba todo el mundo es Si no hablas, es como Mr. Bean O sea, es humor que no tiene idioma Rompe las fronteras, güey Puede ser el más blanco, el más negro y entenderle Oh, my fucking God ¿What? O sea... Rodney, te estamos esperando Sí, cabrón, únete, que quedan diez Ya Invitar, 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 invitar Pero no ¡Manda a Soli, manda a Soli, manda a Soli! ¡Dios! No, es que mucha puta gente No los veo conectados Güey, no mames No mames ¿Dónde está Rodrigo Roblox? No, te estás mamando, bro Te estás mamando Te estás mamando Te estás mamando Rodney, polla dorada Listo ¿Rodney, polla dorada a buscar, bro? Ahí está Listo, 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 listo Ready, ready, ready Necesito ponerme Slim Shady Y bailar este temazo A ver No Mira, mira esta, mira esta Mira Rodney, mira, mira Mira, mira No nos va a meter No nos va a meter ¿Ves la T? Como exageras, cabrón Dios Ahora ves ¿Ves cómo me veo, huesos? Cuando te pones tú así ¿De qué hablas, güey? No topo, eh Dices Ay, qué desesperado Así te ves, güey No topo, güey No topo Fue, me perdió toda seriedad Desde que ¡Ah! Party at the ghetto Oh, at the ghetto Party at the ghetto ¿Qué es la cosa? Era para que fuese Lo más Sincronizado posible Sí Ni le di, güey ¿Y me puedo ir a cualquier parte del mapa que yo quiera? Sí Sí, pero pues aquí es el evento Güey, tú no jugaste No, te teletransporta, güey ¿No jugaste el de la mañana? ¿Quién? Rodney, digo Quiero que nos salgamos y nos metamos cuando falten 50 segundos Para la máxima Ah, cringe Vamos, para arriba, para arriba, para arriba ¿Y qué vamos a hacer durante 17 minutos? Hacernos bien, pendejo Dios, Rodney, pues llevamos ya media hora nosotros No, yo estaba jugando Foot Champions de chile Pero puedes seguir jugando, güey Pues sí, mira, estamos haciendo una montaña Estamos haciendo una torre Alguien puso pinche castroso ese güey Invítenme, mil bits en cada canal y te invitamos a llamada Le corté todo a todos Nah, mierdón Pobres pendejos Ah, nah, qué cagazones, bro Qué cagazones, no, qué cagazones que rompió todo Güey, cagazones te está riendo de que tú les tiraste todo Ja, 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 ja Yo estoy cabrón Tío Invita a llamada, perro Ya, fanselati, no le chupen la polla No le chupen la polla Bro, llegó un pendejo que puso Invita a llamada What? Güey, se llama Guacatoco Se llama Kiria Se llama Kiria Ah, no Pues no mames, quién vergas es Kiria Roy, güey Pues tiene VIP No mames, no sé quién coño eres ¿Tiene VIP y le respondes tweets, güey? ¿Cómo que no sé qué? No, no, ni puta idea Me desconozco, me deslindo ¿No lo conozco? What? Es broma, sí sé quién es Kiria Solo quería dejarle Solo quería hacerle sentir un poco de vacío dentro de su corazón Para que conozca la verdadera rabia No, no What? No, güey Yo soy como Musashi Me voy, me voy, me voy Pero siga Siga construyendo Invita a llamada, mi perris Invita a llamada, perro ¿Por qué en nuestra escuadra hay un güey que se llama Rito76? Afortunado es de estar con tres leyendas, güey ¿Cuáles? Se vais a estar meando en su casa No mames, güey El Latte y el Rodney y el pendejo del hueso Sí Ay, mi marido Rodney Paría de gueto Seguro ni los topa Nah, ese güey se está meando, güey De verdad, ese está Haciendo pipí De los nervios Ey, pero expándelo, güey Qué verga haces Pero si sabes construir uno No No Pinche perro, güey Qué puta mierda No mames, no va a intentar rompernos todo el hijo de su puta madre Nah, no creo que sea así de mierda Y rencoroso Él no es como Musashi, güey Güey, ¿se está rompiendo? No, ¿verdad? No, 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 no Nada, todavía ¿Valeando con... Oh, ¿de gref? No mames, güey, de gref, de gref ¿No, real? Sí, ahí está No mames, donde Ah, ya se fue Jeje, qué pendejo No mames Deja, les tiro todo y les bailo ¡Ah! ¡Hijo de tu puta! Nah, qué puto mierdas El Thanos haciendo el baile de... ¿Dónde está? ¡Mor, amor, amor! ¡Venga, venga, 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 venga Ven, 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 Roddy, escucha esta mamada ¡Ah! ¡Mor, amor! Güey, ¿cuál Thanos? ¡Mira! Pues aquí ¡Ahí está! Güey, miren mi transmisión, miren mi transmisión de Discord Quédense los dos ahí ¿Qué es? ¿Qué? A ver Miren mi transmisión de Discord, güey, rápido A ver Qué jodido, güey ¿Qué? Es que estás en PC con el mod rendimiento, ¿verdad? ¡Ah! Qué rancio Se ve tu Fortnite Vete a la verga Güey, yo lo tengo igual Y no sé por qué a mí no se ve así ¡Ah! Qué incómodo, güey Nah, sí se veía muy funny el... Qué puta incomodidad, güey ¡Dios! Más naco tú, güey Que juegas en play Qué asco ¿Cuál es tu mejor nadota? No mames Para lo que estás haciendo tú, mejor sal a la calle, güey A chambear Para ver puta realidad 30 FPS, no mames Pues mejor nadota, güey Sí, eso es, güey No mames Yo tengo los ojos abiertos y lo veo a todos Mil FPS, güey ¿A poco así abriste los ojos? De hecho De hecho el ojo humano Solamente ven Solo capta 24 ¡Oh! ¡Oh! ¡Shut the fuck up, man! ¡Eso es un puto mito! ¡Es un puto mito! A ver, güey Desmientelo La realidad es que el ojo humano puede llegar a ver hasta 400.000 FPS Un güey en el chat pone en mi 1050 se ve así de culera Para empezar tu 1050 ya ni la de correr, güey No lo dejo Güey, no lo dejo alogearse, güey Nah Güey, en la mañana había colas de espera de 1 hora y 40 Y no... O sea, los güeyes del GeForce todavía se querían meter a jugar, güey ¿Quiénes son los güeyes del GeForce? Los GeForce son los que tienen que esperar de que cola de 4000 personas para poder jugar una hora al Fort y luego de que lo saca automáticamente No entiendo qué significa GeForce ¿Del GeForce, güey? Es como... GeForce es cuando pagas un servicio Como si estuvieras jugando tú, pero es como streaming Y tienes como 2 segundos de delay, güey Y aparte tienes que esperar una cola de internet Ah, es el NVIDIA Ah, sí, el Experience Oh, Dios El Now, el GeForce Now Qué nakada, bro Es el GeForce O sea, es que aparte... O sea, tenía cola de espera de 5000 personas en la aplicación Y luego aparte cuando entraron al Fort les salía cola de espera de 1 hora para entrar al lobby Ah, qué naco No, qué naco O sea, eso lo hacen para que ellos cuando juegan Se sienta como si estuvieran viendo una película de Netflix O sea, para su PC el esfuerzo es eso Ajá Pero ellos están jugando solo que con un chingo de delay Ajá Con input lag y todo el pedo No, bro, qué incómodo Vete a la verga Gracias, Neuzy ¿Por qué se ríe de los pobres ese güey? Mira, hermano Si algo te da... Haber logrado todo en la vida No, puto Rodney de mierda, bro No, caí en un... No ¿Por qué caí en un... En una grieta? Ah, aquí hay una grieta Voy a seguir cayendo Nice ¿Dónde estás, güey? Aquí hay grietas ¿Por qué desaparecieron las grietas? Güey, cuando te caíste... Te manda para arriba No seas estúpido No, mames Qué god ¿Y si voy al meteorito? Oh, este güey Sube al meteorito Ahí voy, chat Mames, late Es un evento No, un creativo Osh, estos neófitos del Ford Qué locura como el Fortnite sigue jalando un chingo de atención, eh Años después Fortnite nunca va a morir, pa Pero... Toca darle full ahora que salga la nueva temporada, ¿no? Sí Démosle cabrones Démosle Es que sin construcción yo sí disfruto el Fortnite Es que la construcción es lo que lo mató para mí Nah, ya con full construcción, güey Sin construcción me aburre Incomodo Sin construcción te folla bien rápido, güey Puto mojo, todo jodido Nah, pues es ser inteligente, güey Es ser inteligente en un puto niño así con TDA Puto niño con TDA Lo pillamos, Rodney Le dedicaste 10 años a construir y no quieres soltar, güey Ya, suelta Güey Nah, me acabo de bajonear, güey Generalmente el modo sin construcción está bien mierda, güey Güey, Rodney solo juega conmigo modo sin construcción y me acaba de decir que se aburre un chingo Nah, lo hace solo por... Nah, lo aburre Lo que aburre es que... Nah, ya quedaste, güey Nah, quédate un puto pelón Ya se vieron tus colores, güey Ya se vieron tus putos colores, güey ¿Ya me dejas hablar? Ajá No, güey Es que puedes ir corriendo así y te deletean y no tienes como cubrirte, güey A GG GG, papá Ya, pues eso Como todos los shooters, como los shooters de hombres, güey Ah, sí, estúpido Tampoco es igual a muchos shooters de hombres, güey Nah, güey Nah, güey Pinche señor, ya mejor vayas a cuidar a sus hijos A sus perrijos, güey A sus perrijos Pero cúbrete, güey Ya, alguien está haciendo rampa Es que ya no se puede hacer ni una puta rampa Sin que chinguen estos hijos de su puta madre Ay, el pinche coet se los va a mandar a la verga Ay, mi marido, ay 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 mi marido Ay, what the fuck El Yelti tuvo muchos viewers hoy o no hizo Steam? Ni idea El que sí tuvo un chingo fue el Rubius, güey Ah, se está yendo la conexión Hot tiene un chingo de pendejos que está en la construcción Chat, ¿alguien sabe si el Yelti tuvo mucho viewer hoy o nada? Yo solo sé que Rubius tuvo 200, o sea, llegó como a pico de 280 God Mira, ven, late, ven, ven, mira, escucha esto, ven A ver Ven, 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 escucha, escucha Mira, 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 mira este, mira este ¿Qué hacen estos velgas, güey? Chat, ¿dónde está el baile? ¿Alguien sabe cómo es la silueta del baile de bizcochito? Ay, no, 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 bizcochito Mami, Spaghetti Ninja llegó a 500k, se mamó No mames, llegó a la misma cantidad de cuando estuvo con Drake, güey Yeah, pero no sé, siento que Eso explica cómo han crecido las redes sociales Siento que 600k en su época era como a día de 4 millones Era una velada del año Sí, yo también siento Yo siento que la velada del año de este año estuvo bien mierda Sí, la verdad es que sí estuvo muy mierda ¿Qué pasó en esta? Ah, pues fue en la de México, ¿no? Sí, mierda Bien de a huevo lo de la Rivers peleando dos veces Güey, ¿por qué ya no me te lo transporta? Me caí Nah, estás, güey, nah, estás troll Nah, what the fuck El güey que se le rompió el puto hombro Nah, bien aburrido El güey que hace 3 minutos Chacho, virus ¡Córrele, güey! Güey, me da un chingo de risa que todos los streamers han de pensar que la comunidad de la OneCoin es bien tóxica y bien pendejos, güey Porque vi un TikTok de un güey que ponía Cuando te van a torturar y te ponen a mirar Twitch 3 horas Y te metías a los comentarios y todos los comentarios eran de Y te toca sprint, emoji de la calavera Y te toca el Dead y esos 4, emoji de la calavera Y luego había gente que ponía But, te toca el Mau, el Pumlo, el Ati y el Uriel Y ponía así, carita feliz Eran los comentarios con más likes y así Nice Y los comentarios eran de que, jaja, no mames, el Ati Pero ese Te toca ver a la red, emoji de la calavera Qué bueno que la élite ya sea completamente odiada A la verga Todos los comentarios eran así Dos minutos, dos minutos Cuando vienes a Guadalajara, te invito a mi local Mañana Voy, de hecho Mañana voy, papu Te echas un reto de comida así bien cabrón Pa' tu local y le metemos promo a la verga Chat, si me saca, me rapó No, broma Nah, güey, sus faltan un minuto ¿Te sacó? No, pero si me saca, me rapó Les están lavando el cerebro a los mocosos, güey What? Oye, ¿por qué no hay gente? ¿Están arriba del cohete? Ah, güey ¿Qué pendejo? El pinche evento, el puto cohete los manda a chingar a su madre Los va a sacar Pobre cabrón, esto es un spot ilíquite Jod, te toca ver a Latte A la verga, dio tirón, eh Los verdaderos fans de la OneCoin somos haters de Latte No, puto Rodney de mierda, bro Nah Está bien, yo creo que la mejor posición para agarrar el este es aquí volando ¿Qué hablas, güey? I'm feeling lonely Nada más no vayas a llorar Ah, ya, chinga tu madre Nah, chat, fuera de mami Ahora es el momento para darle full tryhard al contenido, güey Si en la OneCoin nos ponemos No, güey Se me trabó Yo tirón, yo tirón A mí también Tranqui, tranqui, tranqui Tranqui, tranqui Si en la OneCoin nos ponemos tryhard chat Se me trabó a mi mil 30, bro Va a valer verga, va a valer verga a YouTube Lo rompiste, por no Se me trabó la mil 30 ¿Y ya sin hambre, güey? ¿Y ya sin hambre, güey? Los güey es el GeForce Miren, vénganse para acá Vénganse para acá No, yo estoy 10 segundos, 10 segundos, chavales Estoy flotando, yo estoy flotando Fuck, espérate Déjame caer, déjame caer una vez más Una última vez 10 segundos, chavales Para verlo desde arriba ¿Se van a mutear o así todos reaccionemos? No, reaccionemos Fuck, no llegué a verlo Para el contenido, güey Ahí estoy, ahí estoy viéndolo No mames, todo acartonado Que me lleve, que me lleve a mí Me va a llevar, chavales Me va a llevar Mirad, estoy aquí Mirad, mirad Mirad, me llevó, güey Me llevó, me llevó a la verga Todo pendejo El ha tirado, híralo ¿Qué haces, güey? Híralo, todo estúpido Todo estúpido What the fuck? Desde mi perspectiva Te ves bien tonto volando What? Pues yo lo estoy disfrutando No mames, ¿qué es eso? What? ¿A dónde fue, güey? ¿Qué mierda? Pinche late tendrá TDA ¿Quién fue el mierdón? ¿Qué mierda? ¿Qué mierda? Nos vamos a morir, cabrones Ya valimos, verga Dios, Dios, Dios ¿Y esa ruptura en el espacio-tiempo, güey? ¿Para que veas, pa? Güey, lava los trases ¿Y si voy? ¿Y si me meto? ¿Y si me meto? ¿Y si me meto? Ahí voy, ahí voy ¿Me veis? Güey ¡Otra verga! ¡Tú chamaco castroso! ¡Mirad los dos pendejos, güey! ¡Vuelten al cielo, vuelten al cielo! ¡No mames! ¿Qué está cayendo? ¿Algo está cayendo? Tú, güey, tú, tú, tú Ahí voy, lo interrumpo ¡Lo interrumpo, güey! ¡Lo interrumpo! ¡Lo interrumpo! ¡No mames! ¿No me expansivo me mató? ¡No! Yo sobreviví porque soy Omni-Man ¡No mames, güey! ¿Te puedo rapear en el cielo? ¡Ah, no! ¡Cae un meteorito del cielo, eh! ¿Qué, güey? ¿Y si no le doy qué pasa? Se cae en Dolaté Pues... Te saca del evento, güey Te saca del evento por no interactuar, ¿no? Por su pincho amargado, güey ¡Fuck! ¡Páreo, páreo, 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 páreo! ¡Qué hueva, ni le piqué y aún así explotó! Verga, güey ¡Agua, fiestas! ¡Adiós, mapa de forma de OG! ¡Te vamos a extrañar! ¡Chad, lo detengo! ¡Chad, lo detengo! ¡Lo detengo yo! ¡¿Cómo chingas?! ¡Hijo de tu puta madre, güey! ¡Te voy a extrañar todos los días de mi vida, mapa de OG! ¡Qué! ¡Se cayó la cena! ¡Qué rico huele! ¡Casi me lleva el camión! ¡¿Cómo vamos?! ¡Qué risco! ¡Eso es el cabrón de Axe Oriente! ¡El niño japonés en 1945! ¡A la verga! ¡Se apaga la tele! ¡Pero es de esas viejitas que dejan un puntito así! ¡El pixel de LG de 40 minutos! ¡Me acuerdo de la época de Lano que le pusieron a Grefg, bro! ¿Te acuerdas? ¡No, el agujero negro, pá! ¡Que dijeron, mira, ya se liqueó! ¡Me sigo bien moteado! ¡Ahí estoy yo, ahí estoy yo! ¡Guau! ¡Qué hermoso se ve! ¡Guau! ¡Colaboración con la NBA! ¡Qué mon! ¡Ah! ¡Qué hermoso, chat! ¡Es un nuevo comienzo! ¡Todo acarzonado! ¡Chad, todos los que están viendo aquí el evento, prometanme que cuando juguemos Fortnite en esta nueva temporada estarán aquí apoyando! ¡Wey, hay que jugar el modo de aventura, güey! Sale el 7 de diciembre ¡Huesos! Estoy con el huesos ¡Yo también! ¡Y con Rodney, mira! ¿Y quién es ese pescado? ¿What? ¡¿Qué?! ¡No mames! ¡Es gameplay! ¡Ni lo puedo manejar, güey! ¡Oh, se ve horrible, chat! ¡Era mejor en Play 5! ¡Bro, se siente god! ¿Se siente god qué, güey? ¡Ni lo puedes manejar! ¡Ni lo puedes controlar, güey! ¡Soy yo! ¡Yo lo estoy moviendo, güey! ¡No está bueno, güey! ¡Quiere incluirse el cabrón! ¡No! ¡Qué god, bro! ¡Bro, se ve bonito! ¿Si es en un Battle Royale full legos? ¡Sí! ¡Estaría épico, eh! ¡Dude, todas las putas posibilidades! ¡Me veo horrible, ¿verdad, chat? ¡Hermano! ¡Hell no! ¡Se crean Roblox! ¡Emoji de la calavera! ¡Son como Roblox! ¡Pero si tuvieran ganas de tener éxito, güey! ¡De chambear la verga, güey! ¡Se crean Roblox, hermano! ¡Wow! ¡Viva piñata! ¡Eso es una referencia! ¡Qué bonito el skin del hamburgueso hecho en Lego! ¡Wey! ¡Soy que van a sacar sets de esta madre! ¡No, hermano! ¡Wow, bro! ¡El que tiene 40 años de Estados Unidos que puso su nacimiento de Navidad hecho de Legos! ¡No! ¡No, güey! ¡Wow! ¡Para afuera! ¿Y ahora? ¡What? ¡Se ve jodido, verdad! ¡Bruoooo! ¡Qué god! ¿Estos sí los manejamos nosotros? ¡Sí, sí, sí! ¡Ah, digo, sí! ¡El niño cree que sí, güey! ¡What? ¡Te permite crear el control desconectado! ¡Dios! ¡Sí, güey! ¡Sí, tú eres los malos, güey! ¡Tú eres los malos! ¡Soy yo! ¡Es gameplay! ¡Cuando le dices al niño ¡A ver, deja de tocar el mando! Y sigue moviéndose y le rompes la ilusión ¡Sí, güey! ¡Me tocó el coche de Rocket League! ¡Sí, sí somos! ¡Sí somos! ¡Del Crocker! ¡Sí! ¡Es... es... es... ¡A la verga culota del Omni-Man, güey! ¡Oye, está mal! ¡Ah, sí somos! ¡Sí somos nosotros! ¡El culote del Omni-Man, güey! ¡Propulsores! ¡Sí somos! ¡Soy... es... a ver, está mal... está mal que la primera cosa que se me pase por la cabeza cuando veo esta mamada es el juego ese de casino en el que el Silver ganó 50.000 dólares. Que era como de correr así. ¡Estás enfermo, güey! ¡A la verga! ¿Sabes cuál era? ¡Me dio Grinch! ¡Me dio Grinch! ¡Me dio Grinch! ¡Como la te dijo! ¡Propulsores! ¿Qué? ¡Dios! ¡Fue tu niño, güey! ¡Jesús! ¡Ya quiero ver los comentarios de esta mamada! ¿What? ¡Dios! ¡Hoy come Menti! ¡No! ¡Se le cayó su gorro al pescado, güey! ¡Menti, sube esta mamada mañana mismo! ¡Vieron que al pescado no traía su gorro! ¡Oye, pero ¿quién es el pescado? ¿Por qué? ¡Es el otro que está en nuestro equipo, güey! ¿Qué piensas que el profe dice, bueno, tú vete con esos? Lo metieron de a huevo en el grupo y hay que hacer como que... ¡Ya cállate, ya cállate! ¡No! ¡No, mames! ¡Mamá espagueti! ¡No, mames! No, ya no doy para 4 Ni yo, güey Fallé todas a la verga Güey, no fallé ni una No, la cagué yo, fui yo Ya la cagué en todas No fallé ni una porque tienes que usar los dos dedos Por eso se rompió, chavales, perdón, fui yo Vegeta No sigas El que... El goobaje, Janzite, Janzite ¿Qué'll får duway? Ahí, carbo ¿Por qué es mí? No, no,파 No, Chilen, no Nah, güey, el Profesor Girafales, qué pedo. ¡Oh, qué rico, mi amor! ¡Qué bueno! ¡Ah, qué amo! ¡Thank you! Mayor fan de Eminem. ¡El Titan Sticker, man! ¡Oh, my God, chat! ¡Mirad esto! ¡Es él! ¡Es el martillo! ¡Esto sí es vida, güey! ¡Evento de Fortnite! ¡Pasta con pollo! ¡No, hermano, tiene un cuervo atrás! Y ese puto oscuro, ¿eh, cabrón? ¡Ah, sí se ve bien moreno! ¿Y esa censura? Mangan que la mejor canción... ...de la época moderna de Eminem es la de Rap God. Al Chile ni lo topo, güey. Pa' que te haga mentir. ¿Vaya? Adiós. ¡Oh, qué rico! Pinche Poser, güey. Yo ni topo Eminem, la verdad. ¡Mi amor! ¿Me puedes traer sal? ¡Thank you! ¡Guau! ¡Qué bueno haber elegido! ¡No canto Venom! ¡Venom! Estoy feliz de haber escogido la skin de Omni-Man para esto. Se siente correcto. Sí, güey. ¿Por qué no canto la de...? ¿Por qué no canto la de...? ¡Va a salernos! ¡Me dan una monster, se mamó! ¿Falta o falta algo o ya fue? No, ya fue, ya fue. Nah, haberme dicho que sí, güey. Me mataste el hype. ¡Fue todo niño, cabrón! ¿What? Sí, no, después de eso ya no pasa nada. Ya me salió el TF4. Sí, no, ya nos podemos ir a jugar normal. Creo que sí. Ya el TF4. No, no, no. ¿Qué pasa? ¿Yo ya el TF4? No, güey. No me fraudaste. Que no me den el estilo, güey, por salirme. Con razón, huesos lloro. Nah, que na' costa... ¡Hijos de puta, güey! Insensibles. ¡Ja! ¿A poco? Ajá. Ya, lo acepto, señor, de verdad. Dios. ¿Y me dices a mí qué puto niño, güey? ¡Ja, ja! Ese güey lloró con Residente. ¿What? Se parece mucho al que vimos hace rato, ¿verdad? Igualito, güey. ¿Está chico? Captaron la esencia. Yo, por ejemplo, soy un alma dura como Roca que no llora. Mira, ahí sale la banana. Está perdida. Me voy a lavar las manos. Ahí vuelvo. Dale. Dios es el que lloró con Peter Griffin. Ni siquiera lloré con Peter Griffin, pendejos. Fue por otra cosa. Me acordé de un suceso trágico en mi vida. Y le agradecí a Dios por presenciar la época en la que vive Fortnite. ¿Qué? El Fortnite OG ya sale en gris, güey. ¡No, güey! Sale en gris y sale que ahí se lo jugaron. ¿Ya volví? ¿Pasó algo? Sí, ya desactivaron el OG. Nada, mames. ¡Mamá, lo rompiste, mamá! Pues ya un creativo, ¿no? Oficialmente murió. ¡Mamá, madre! No murió, güey. No murió, no murió. Me imagino a algún niño cuando ocurrió lo del hoyo, lo del lano. Que le dijo a su padre o a su hermano que estaba jugando. ¿A qué le diste? Como que creyó que rompió el juego. ¿Qué hablas, güey? Discúlpame, güey. ¿Qué? No, güey. Ya no hay, puto. Modo normal, solo creativo. Propulsores. No, aparad con ese spam. ¡Propulsores! Sáquenle clip a esa puta nacada, güey. ¡No mames! Un chingo de clinch, güey. ¿Cómo digo? ¡Propulsores! Propulsores se moví de empollón. Emoyí bola roja, bola negra. ¡Propulsores! ¡Propulsores! ¿Ya cállense, no a la verga? Presión creativo, ¿no? Ya dejen de grabar, ¿no? Eso, güey. Ya dejen de grabar, güey. Pues al chile a mí sí me gustó el evento, bola de pendejos. Estuvo bueno, la verdad. Ajá. Tú, 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 tú. Me gustó. Alguien me puso... Bueno, es que no. Ni de chiste supera al de Marshmallow tampoco, pero... ¡No mames! Es que el de Marshmallow... Pues no hubo cinemáticas ni nada. Era literalmente el skin de Marshmallow cantando así en un escenario todo chiquito y nada más volabas. Y pues estos eventos ya van de que cinco años adelantados, pero... Pues ya te parto a tu madre en un juego de armas de Noctown, ¿no, Latte? Pues a mí me mamó el evento Fortnite. Mándenme packs OG como a todos los demás streamers que luego ni juegan... ¡Pusieron el greedy, güey! Sí, está ahorita. También está el de Kuno, está el toco, toco, to. ¿Se quiere resaltar? ¿Qué suena todo? ¡Wey, me compré el greedy! ¿Estamos en el lobby? ¡Wey, me acabo de comprar el greedy, güey! ¡Late, un make it meme! ¿Juguemos, no? ¿Mejor? Pero es que no, ya no hay modo normal, solo hay creativo. ¡No, mames! ¡Wey, me acabo de comprar el greedy, güey! Bueno... ¡Wey, me acabo de comprar el greedy, güey! Rodney, vamos a jugar creativo. Noctown. Noquetón, Noquetón. ¡Wey, ya te! ¡Me entro yo! ¡Nada, quería todo bien, güey! Ya, güey. ¿Entonces qué? ¿Qué pasa? ¿Qué sigue? ¡Pues dale, güey! ¡Es que no hay modo normal! ¿Qué quieres, creativo? Pues lo que habías dicho en Noctown, ¿no? ¡Oh! ¿Cómo eres... Puto, güey? Va. Eh... ¿Que entre la gente o entramos con Weyes Random? Pues con subs, ¿no? Va. Eh... ¿Mánden solicitud? Rodney, ¿no quieres jugar? Ah, ya lo están forzando, güey. Dios. ¿De qué, güey? Ya lo están forzando de más, ya. Nah, cabrón. Ah, pero tú tienes gente agregada o acepto así gente random. De todo lo que caiga. Random, random. Va. Manden solic, hijos de perra. Güey, han dicho que no se puede tampoco. Nah, ¿es neta? ¡No se puede creativo! Ya no se puede jugar. Pero, ¿creativo? ¡Creativo no se puede! Nah, qué horrible, güey. Ya, vámonos a la verga mejor. Ya, make it me para que entre el kiria, güey. Ah, todo bien, güey. Ah, pues GG. Vámonos a la verga. GG, señores. Tum, tum.